¿Cómo andas? Sabes que todo el tiempo mucha gente que tiene estudio de grabación de cualquier tipo, casero y más profesional, me suele consultar sobre los subwoofers. ¿Vale la pena tener un subwoofer? ¿No vale la pena? ¿Qué onda con esto? Es una respuesta súper fácil, concisa y al pie y bastante rápida, así que es ideal para... ¡Respuestas en un minuto! ¡Respuesta en un minuto! Las medias y agudas en las cuales se van a enfocar más tus monitores satélite, sean de 2, 3, 4 vías, van a ser mucho más definidas. Y esto va a lograr ampliarte todavía mucho más el campo estéreo. Además vas a poder percibir que tus monitores te van a dar más volumen, ya que van a estar trabajando mucho más cómodos y esto los hace más rendidores. Lo que sí es fundamental es que el subwoofer esté bien configurado, es decir, que tengas bien seteado el punto de crossover y todos los demás filtros que vienen incluidos que van a variar según la marca. Para esto vas a necesitar realizar mediciones profesionales. Recordá también que la ubicación del subwoofer es fundamental para así lograr el mayor rendimiento posible. No siempre el lugar donde queda lindo y bonito es el lugar correcto donde te va a rendir bien en materia de audio. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.